¿Qué es el ajuste en comparación a los anteriores? ¿Qué es el ajuste en comparación a los anteriores? Sabemos que los sueldos municipales, como decía anteriormente, por ahí no alcanzan a llegar a fin de mes para la mayoría de los empleados municipales, pero bueno, no va a haber ni desdoblamiento de sueldos, ninguna medida que implique ni reducción ni desdoblamiento de sueldos. Creo que son situaciones similares que se ha tomado en otra época, pero bueno, gracias a Dios pudimos tomar las medidas necesarias y hoy por hoy podemos garantizar los sueldos. El pago del proveedor es una medida judicial que nosotros queremos, pero no vamos a paralizar la municipalidad ni dejar de prestar los servicios básicos que requieren todo lo que siguen. Intendente, ¿de qué manera han podido recaudar para pagar los sueldos? Porque sabemos que otros distritos de la región no pueden pagar los sueldos. No, nosotros desde el mes de marzo que nos anunciamos de esto, sabemos que con la coparticipación garantizamos el pago de los sueldos, así que los fondos de coparticipación han sido reservados para esto. Y bueno, con los ajustes que hemos hecho en cada área en cuanto a gastos y por las tasas que han ido diciendo estos meses, y hemos reservado para el sueldo y para el normal funcionamiento del municipio. Siempre tenemos la precaución y la prioridad de garantizar los primeros sueldos y después cumplir con lo que podemos dentro de la medida de nuestras posibilidades. Pero lo que hacemos es reservar los fondos de coparticipación para garantizar el pago de los sueldos. Intendente, ¿cuál va a ser su postura en caso de que los empleados municipales decidan manifestarse por su salario? Yo, digamos, la postura que dije anteriormente, nosotros, esto es lo que podemos dar y es lo máximo que podemos dar. Ante una postura negativa, digamos, de los empleados que no es suficiente, obviamente que no tenemos ningún problema en explicarse de ellos, en charlar con todo ello, como lo dice en el mes de marzo, que recorré todos los corralones y las oficinas para decirles cuál era nuestra situación, pero ante una situación extrema, ya lo dije, nuestra única variable de ajuste son los empleados. Exacto, digamos, agarrar el respaldo central y decir, bueno, a ver cuál es el monto que ellos consideran a la cor de la realidad y que puede ser cierto, pero en ese sentido a nosotros no nos queda otra que dejar cesante una parte importante del personal para juntar esos fondos, dependiendo del reclamo que hagan, para dárselo al resto de los empleados. Creo que en eso estamos totalmente en comisión. No estar en ánimo nuestro, pero es la única variable de ajuste que nosotros tenemos. Dejar cesante una importante cantidad de empleados para poder buscar los suelos y que esto, digamos, genere en los que sigan manteniendo el trabajo un importe que ellos crean mejor a la realidad, pero ya no está en nuestro ánimo hacerlo, no es nuestra voluntad política y si los empleados nos acompañan en esto y si le siguen poniendo el hombro como decimos nosotros, como intendente prefiero pagar el costo político de que nos digan, con cierta razón, que tenemos empleados de más, pero por lo menos que tengan un trabajo digno cada uno de los que ellos crean que se sigan. Cuando se reunió con los empleados, ¿qué fue lo que les planteó a los empleados? Cuando en marzo recorrió el programa, es esta mínima situación, que hace el primer, o la primera devolución de la provincia en cuanto a los fondos, íbamos a volcar a sueldos y que íbamos tratando de ajustar durante los meses sub-siguientes, que fue abril y ahora mayo, para poder darles algo a ello. En abril, como dije anteriormente, pudimos hacer el esfuerzo de darle una suma normativa por año de antigüedad, que es un reclamo también que vienen siendo los empleados municipales, y a ver, en esto soy sincero, también hicimos esa primera medida, porque era lo que menos monto nos implicaba, y era lo que pudimos ahorrar en el mes de abril. Ahora en mayo estamos en condiciones de darle estos 200 pesos a todos los empleados, que es lo que pudimos ahorrar en mayo. En junio, somos sinceros, entonces estamos guardando la coparticipación que recibamos y algo de recaudación para pagar los dedos y alinarlos. Y la idea es en julio, ni bien vuelvan los fondos de coparticipación, dar este 10% de aumento a los básicos y a la devolución. En realidad, eso nos insume, en principio, la devolución que va a hacer la provincia. Entonces nosotros, y fuimos sinceros con lo que nos dijeron también con los agredores y las oficinas municipales, lo que nos devuelva o lo que volvamos a recibir que teníamos previsto, lo vamos a volcar a los empleados, y ese fue el compromiso y eso es lo que estamos haciendo. ¿Cuándo dice que nos devuelvan la coparticipación, a qué se refiere? Porque nosotros en el mes de diciembre, cuando presupuestamos, la provincia, en el informe que nos mandó la economía, no tenía contemplada el descuento que empezó a realizar a partir de marzo de la Ley Federal de Educación. Es más, cuando nosotros a fin de marzo veíamos, o veíamos de marzo, veíamos que el monto no era el que había un presupuestario, no había sido indicado, nos comunicamos con la provincia, y bueno, hasta la misma provincia no sabía que en la Ley de Presupuesto Nacional se había incorporado un artículo donde se ponía en funcionamiento este fondo, que en realidad estaba pagado en 2005, pero no se había puesto en funcionamiento. Entonces ahí nos han noticiado de que íbamos a recibir, en general en todos los municipios, casi, bueno, nosotros no son 5.100.000 pesos menos. De ahí es donde empezaron a hacer reuniones con la ministra de Economía, en general. Creo que la presión de todos los municipios llegó a que la provincia intente algún paquete de medidas para devolver esos fondos a los municipios, que en realidad, si nosotros hubiéramos sabido desde diciembre que íbamos a contar con esos 5 millones menos de pesos, hubiéramos armado distinto el presupuesto y éramos previsto distinto en el transcurso del año. Por eso yo creo de devolución de coparticipación, porque durante los dos primeros meses la recibimos normalmente a los presupuestados y luego nos anoticiamos de que por esta Ley Federal de Educación o por este fondo nos retenían, digamos, impuestos coparticipables de nación a provincia y que no llegaban al municipio, porque en realidad, como funciona la ley, es la provincia aporta un porcentaje de fondos coparticipables a la Nación, la Nación conforma con el fondo educativo y lo vuelve a la provincia. Lo que pasa es que cuando vuelve a la provincia, vuelve a través de la educación y no es que tenemos en contra ni en las obras ni en mejores suelos de los empleados docentes, pero en realidad nosotros de esa masa no recibimos nada, el líquido del municipio. Eso es porque nosotros hablamos como devolución de fondos. Claro, ya se lo entiendo, pero ¿por qué supone que en julio se lo van a devolver? Bueno, porque es de público conocimiento el paquete de impuestos que llevó la provincia a la Cámara de Senadores y de Diputados, que se estaría tratando nuevamente ahora el 31 de mayo, y bueno, tampoco es, perdón, también de público conocimiento, que creo que la provincia tiene que tomar alguna medida, no sé si será mediante este impuesto, mediante algún decreto. Hay también dentro de esta ley que le da un endeudamiento importante, que ese endeudamiento también se supone que vendía algo a los municipios, porque creo que la situación general de todos municipios y de la provincia amerita una solución rápida en el mes de junio, o sea, hay cuestiones obvias de que creo que si se están doblando sueldos en distintos municipios, se habla de un desdoblamiento de sueldos en la provincia, alguna medida tendrá que tomar la provincia como para devolver los fondos al municipio, no en un buen solo, sino, todos saben que no solo en nuestra región, sino en varios municipios la situación es similar. O sea, que en realidad todos los municipios necesitarían que se apruebe el impuesto. En realidad, desde mi posición como intendente, todos los municipios necesitamos que nos devuelvan los fondos, después la provincia decidiría hacerse a través del impuesto, hacerse a través de mayor endeudamiento y también nos manda el fondo en distintas partidas que no sean los impuestos, que ahora también nos arromboreaba en un momento en que iban a volvar los patacoles, con la letra de la desesperidad que la provincia da condiciones también de hacerlo, o el poder nosotros los municipios necesitamos que nos devuelvan los fondos, las medidas las tendrán que definir la provincia. Bueno, sabemos la situación de los empleados municipales, pero esto también, ¿cómo afecta a cada una de las áreas? ¿Qué es lo que se va a reducir o cómo ha hablado usted con cada una de las áreas? Nosotros desde marzo venimos teniendo reuniones con las distintas áreas. Lo que hicimos fue con cada una de ellas pedirles, o digamos, la indicación de que se ajusten a lo estrictamente necesario y evitar todos los gastos, digamos, que por más que sea necesario, no impliquen que el funcionamiento del municipio se vea parado. No vamos a parar la recolección de los servicios, entonces si tenemos que armar un evento, lo tendremos que suspender o esperar hasta que esta solución, perdón, hasta que este problema tenga alguna solución. Entonces cada área, junto con sus empleados y con todo el equipo, fue tratando de acotar lo más posible su funcionamiento para lograr este ahorro que yo decía anteriormente que también invitamos en términos de las horas extras, nos vamos a buscar lo máximo posible sin, en principio, parar en términos literarios del municipio. Es decir, como decía anteriormente, no vamos a dejar de recorrentar residuos, pero sí podemos dejar de hacer algún evento que aunque creemos que es bueno para la sociedad o para toda la comunidad, no es imposible pensarlo en el pasado. ¿Este ajuste va a influir en obras públicas, en el desarrollo de alguna obra pública? En realidad, por hoy nosotros, lo que es obra pública finalizando, no tenemos grandes obras que nos impidan seguir avanzando. Por ejemplo, las casas que estamos terminando, ¿cuándo se van a finalizar? Ayer el geriótico de B.J. fue inaugurado. No, digamos, las cloacas en puentes de B.J. están o que ya están finalizadas, se manejaron. No tenemos grandes obras. Sí, que vayamos a parar. Sí, por ahí proyectos en campeca que teníamos, que la vamos a tener que dejar pendiente hasta tanto esta situación se normalice o se mejore. La recategorización que anunciaba para Julio y el aumento del 10% implica dejar de lado que los empleados reciban esos 200 pesos. No, no. Y otra pregunta que por ahí afecta a Lente es si el aumento de los 200 pesos de recategorización de Julio es para toda la categoría de empleados, inclusive de la planta de profesionales médicos. Bueno, yo te respondo la parte de los 200 pesos. No, no, eso no implica. Los 200 pesos ya van a quedar en los sueldos de su programa municipal. O sea, sumado de los 200 pesos va a ser el 10% y la recategorización. Bueno, yo lo dejé. Acá, acá. Ah, sí. Sí, con respecto a lo que comentaba el intendente de los 200 pesos, no. Porque todos los profesionales, ustedes que están en conocimiento, que prestan sus servicios en el ente descentralizado, están en la carrera médico-hospitalaria. Esto implica que el escalofón es distinto a tener empleado, digamos, tanto de la administración central como del resto del personal. Gracias. 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 Gracias.